No nos descuidemos. Nosotros, yo dije, vamos a actuar con las dos brazos, con las dos manos, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, con una mano defendemos la revolución en la calle. Fíjense ustedes, no sé si tenemos imágenes ahí. El primero de septiembre esta gente amenazó que iba a asaltar Caracas, que iba a tumbar el gobierno, que iba a tomar el poder como le daba la gana a ellos. ¿Y qué hizo el pueblo de Caracas? En 24 horas se autoconvocaron y llenaron de punta a punta la avenida Bolívar y todo el centro de la ciudad capital. Y el primero de septiembre tuvimos una gran victoria de la paz, de la estabilidad, de la vida, de la revolución. Es un buen ejemplo a seguir. Ellos estuvieron un mes convocando el golpe de Estado, llenando de amenazas al pueblo. No tienen derecho de estar llenando al pueblo de angustia. Porque hay gente que se angustia. Hay gente que se preocupa. Es que son bien malvados esta gente. Son unos terroristas. En plenas vacaciones de los muchachos, nosotros dedicados con el movimiento de jóvenes recreadores a atender dos millones y medio de niños y niñas, crear todas las condiciones para que los niños, niños, la juventud, pasen sus vacaciones bien felices. Y a ellos lo único que se les ocurrió, lo único que se les ocurrió en pleno periodo de vacaciones, es anunciar un golpe de Estado el primero de septiembre. Pues yo les puedo decir, Ramos Alup, has sido derrotado. Ríndete, bandido. El pueblo te ganó las calles. El pueblo triunfó con su fuerza moral. Y su fuerza movilizadora. Ayer también pretendieron llenar de violencia ahora las ciudades del resto del país. ¿Y qué sucedió? Fracasaron. Eres un fracasado, Ramos Alú. Tú y todos los zombies de la oligarquía, saqueadora de este país. No se dejen engañar una vez más por Ramos Alú, por alias El Chúo y por el Majunche Lechero. Qué vergüenza tener esos tres líderes al frente de ustedes. Yo sé que ustedes sienten vergüenza. Pero bueno, eso es lo que hay, caballeros. Yo los invito a todos los venezolanos y venezolanas de bien, así tengan críticas, así tengan inconformidades, a que se sumen, a que se unan a la fuerza bolivariana de la revolución, que es la fuerza del futuro, de la paz, es la fuerza de Cristo Redentor, es la fuerza de un pueblo. Vamos a tenderle la mano y que se vengan todos aquellos que algún día han estado en contra de esta revolución bolivariana. Unir esfuerzos para superar dificultades, unir esfuerzos para construir una patria feliz de todos y de todas. Mira.